en todos los rincones del Estado. Y ante esa respuesta de las michoacanas, de los michoacanos, solo vengo a comprometerme con ustedes en esta región, en este distrito, en este municipio de Zaguayo, que en otras ocasiones ha sido difícil para nosotros ganar, sumar los votos suficientes para ganar el municipio de Zaguayo. Pero esa historia se terminó, esa historia se acabó, porque ahora vamos a ganar el municipio de Zaguayo. Porque hay desencanto de los habitantes de este municipio por los resultados entregados con los gobiernos del PRI y con los gobiernos del PAN. Ya experimentaron los ciudadanos, ya vieron que no es por ahí. Por eso yo he recibido muchas muestras de apoyo de ciudadanas y ciudadanos del municipio de Zaguayo. y me he comprometido a que vamos a trabajar fuerte para generar desarrollo, el desarrollo que esta región y este municipio necesita. Vamos a fortalecer los programas de apoyo a las mujeres. Queridas mujeres, vamos a empezar con el programa de becas para las mujeres, empezando por compañeras que por alguna circunstancia son mamás solteras. Para que no haya duda, porque no ando promoviendo que las mujeres se queden solas o que se divorcien de ninguna manera, pero es una realidad que vive nuestro pueblo, que vive nuestra sociedad. 1. Becas para las madres solteras 2. El programa de guarderías para atención a los hijos de mamás solteras para darles garantía de que van a estar seguros 3. El programa de apoyo en proyectos de desarrollo 30% de los proyectos del gobierno van a estar destinados a las mujeres para que tengan créditos, proyectos de inversión y todas las iniciativas que nos ayuden a generar oportunidades para ustedes. También vamos a fortalecer el programa de apoyo a los adultos mayores, ya que hay varios amigos nuestros que requieren el apoyo. Ya dijo Maribel, vamos a buscar que se convierta en ley, pero buscando que sea un apoyo parejo, no discriminando a muchos que por alguna razón no se les entregue el apoyo. Y también vamos a buscar que el apoyo sea mayor. Hoy les entregan a través de 70 y más a nuestros adultos mayores, que por cierto es un programa nuestro, nos lo piratearon los del PAN, pero ese es nuestro, es una propuesta del compañero Andrés Manuel desde la candidatura del 2006 que nosotros convertimos en un programa en el...